productos y servicios para condominios la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades y bien damos comienzo a nuestra sección de productos y servicios de hoy martes 29 de junio productos y servicios para condominios la sección que nació hace ya casi 15 años cuando nació este programa para poner en contacto a las empresas que tienen su foco puesto en darle servicios en ofrecerle productos a los condominios que entren en contacto directamente hoy tenemos en el 242 0079 alexander raca él es representante de la empresa multiservicios marlex que tiene el foco que cuya misión es controlar plagas en los condominios alexander muy buenos días te habla el día santana desde radio comunidad punto com buenos días el día muchísimas gracias por la invitación de verdad muy agradecido por la invitación y a toda la audiencia que te escucha cómo estás vale bien alexander alexander aprovecho y disculpo a mi compañera de equipo tibaira altuve por motivos de salud no se encuentra con nosotros siempre hacemos este programa entre ambos alexander comenzamos esta sección habitualmente con una pregunta cuando se fundó multiservicios marlex y en qué momento pusiste el foco en los condominios bueno multiservicios marlex el día se funda en el año 2008 tenemos ya 13 años en el mercado y bueno prestando servicios tanto residenciales para condominios como para lo que es parte de industrial y comercial para el manejo de todo tipo de de plagas danos en qué momento toman esa esa decisión porque alexander es una iniciativa más de carácter familiar son unos socios como cómo es la historia de la empresa bueno en realidad comencé con un socio sí ok que él ya actualmente no se encuentra en el país desafortunadamente y bueno aquí estamos todavía luchando la idea se formó a raíz de la falta de de carencias ok de servicio el ciudadano de la capital como tal aquí en caracas hemos hemos atrás de los años nos hemos dado cuenta que hay una carencia de buen servicio el día entonces por eso en esa parte se fundó la empresa cuéntame cuéntame algo alexander porque ese nicho de dónde vienes tú de dónde vienen de dónde venía tu socio porque ese nicho de la fumigación oye y enfrentarse a esa cantidad de adversario no de los bichos y las plagas bueno este el que indigualmente era mi socio que ya no está en el país él venía ya de una experiencia de 15 años en el mercado 15 años en el mercado este bueno me propuso la idea y luego de que yo eh me gradué en el área de de informática eh me propuso la idea y bueno este fundamos la empresa pues y él venía de trabajar en otra en otras empresas y bueno de ahí se formó la idea y bueno se consolidó qué qué tipo de de casos de situaciones originan que la gente te llame y contacte con la empresa con lo que te quiero preguntar es bueno cuáles son las plagas o la o los adversarios más frecuentes con los que te toca lidiar alexander bueno el 90 por ciento de los casos elías es este ucarachas ucarachas y y como le decimos aquí coloquialmente chiripas es lo lo que normalmente se presenta más que todo en la en todos los negocios y en toda la parte residencial eh las altas infectaciones eh cuando ya este la persona el cliente ha agotado todos los recursos caseros eh ha utilizado aerosoles ha utilizado insecticidas en polvos para uso doméstico y ven que la plaga no no se elimina por completo bueno acuden a a a mano profesional pues a mano de obra profesional claro cuéntanos cuéntanos algo eh si el primer lugar de ese ranking de las plagas están cucarachas y chiripas cuáles son el otro tipo de adversarios que que encuentran ustedes destinatarios de la de la misión profesional de ustedes bueno mira la en el segundo ranking ok de plagas acá en la ciudad se encuentra eh lo que es la parte de roedores todo lo que tiene que ver con roedores ratones ratas eh todo ese tipo de de especies que en verdad perjudican bastante a una comunidad pues aparte que son portadoras de muchas enfermedades pues los roedores son portadores de lectopiro lectopirosis entonces eh siempre hay señales de alarma pues en los condominios cuando ven roedores en los estacionamientos o que quizás se ingresen a algún apartamento alguna residencia hablemos alexander de de las mascotas de la presencia de las mascotas en el condominio y y que en algunos casos supongo te llaman por garrapatas por pulgas sí 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 eh eso también es común pero si supieras que no es tan común como como de repente piensan eh por lo siguiente generalmente el residente que tiene su mascota siempre trata de darle los cuidados adecuados a al animal ok de hacerle su tratamiento antipulga antigarrapata y bueno si se dan esos casos pero no es tan seguidos pues como las plagas anteriores pero si si se presentan alexander que se utiliza cuáles son los productos que que utiliza tu empresa multiservicios marlex para el control de plagas y hablemos de su eh cercanía con el ambiente o sea qué tipo de impacto tiene con el ambiente y en la salud de nosotros de los seres humanos y de nuestras mascotas ok este bueno fíjate básicamente lo que nosotros utilizamos es lo que está permisado eh por el ministerio de salud ok que son los que rigen el uso de las sustancias químicas a todas las empresas que se dedican a este ramo ¿no? eh lo que generalmente utilizamos son piretroides ok los piretroides en su mayoría eh son extraídos de de la naturaleza pues por por decirte eh el del trisantemo la flor de trisantemo la que utilizan para para este el área fúnebre sí entierro y todas esas cuestiones bueno de esa de esa flor extraen las piretrinas pero que sucede también eh a nivel de laboratorios han ido creando las piretrinas de manera química porque son las que tienen menos impacto eh tóxico y dan buenos resultados básicamente lo que utilizamos es ese tipo de de químicos pero tratamos de utilizar de de la más alta calidad en especial nosotros utilizamos de calidad alemana el día son productos entonces importados sí 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 nosotros utilizamos todo lo que utilizamos de calidad alemana insecticidas de calidad alemana porque eh a través de los años y la experiencia es lo que nos ha dado mejores resultados para prestar un un servicio serio y y de buena calidad ¿Cómo es el procedimiento Alexander? Yo te 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 simplemente con un contacto telefónico te contrato una una fumigación debe haber una visita previa y cosas que la gente de tu equipo tú mismo con el ojo de la experiencia va a recomendarles puedes detectar y decir no mira aquí hay ratones y que la comunidad no se haya dado cuenta y te esté llamando solamente por chiripas o que tú digas mira aquí hay un complemento en los tiempos de lluvia eh vamos a trabajar con el tema de los zancudos de los mosquitos eh hay es necesaria una visita previa o simplemente se puede concertar un servicio a través de una llamada telefónica mira este generalmente la gente las personas nos contactan en vía telefónica pero también este en este servicio en este rubro uno siempre va al cliente cuando son áreas eh más grandes edificios uno siempre va al cliente para ver las áreas para ver cuál es la inquietud del cliente y y y bueno responder todas sus sus inquietudes eh siempre nos preguntan qué productos utilizamos y todo lo que conlleva pues hacer una visita técnica el día y luego qué qué diferencias puede existir al momento de elaborar de formular un presupuesto Alexander cuáles son los los elementos el el la extensión del área fumigar el tipo de plaga que estás enfrentando qué qué elementos van a influir en en el monto total de lo que tú nos va del servicio que la empresa va a ofrecer bueno fíjate algo lea este es muy interesante tu pregunta ok porque el servicio que nosotros prestamos es combatir plagas sabes en este caso el metraje cuadrado es como un referencial que uno tiene ok pero cuando tú vas a elaborar un presupuesto eh basado en el tipo de plaga que tú vas a combatir siempre en áreas extensas es bueno hacer una visita técnica porque así tú determinas qué tan infectado está el sitio pues si es una fumigación para mantener las áreas porque el condominio la pide la hace cada seis meses o si en realidad es un problema o una alta infectación que nos ha pasado de repente han ido otras empresas han ido muchas empresas y no logran erradicar la plaga pues entonces es importante ir para ver a qué te estás enfrentando o te puedes enfrentando o te puedes enfrentar también a un insecto que tiene múltiple resistencia a muchos insecticidas entonces tienes que planificar tu estrategia para para ver cómo vas a combatir esa plaga cuéntanos cuando se hace una una fumigación te la contrata una junta de condominio para las áreas comunes no para el estacionamiento la sala de fiestas el jardín los pisos que que se estila alexander tú le haces una oferta a aquellos apartamentos una especie de paquete de combo que también quieran aprovechar de incluso por un tema esta deficiencia de la de la fumigación que se va a hacer en las áreas comunes no se vayan a refugiar la alimaña en un apartamento que no esté fumigado no bueno fíjate li así nosotros tenemos este varias opciones ok una de ellas es bueno que se les hace una oferta a los condominios cuando contratan las áreas comunes pero ahora tenemos un planteamiento distinto que es que si por lo menos fumiga el 50% del de la comunidad pues su 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 vivienda ok las áreas comunes estacionamiento pasillo cuarto de basura le sale este le sale gratis pues o sea se le agrega las áreas comunes como como agregado o sea es al revés antes era bueno vamos a fumigar las áreas comunes y aquellos vecinos que quieran fumigar su apartamento tienen un descuento vamos a conseguir un volumen tal de clientes dentro del edificio que el plus que el valor agregado que que multiservicio más les da son las áreas comunes independientemente de su extensión Alexander y independientemente de su extensión el día es un es un plus agregado que le estamos dando a la comunidad para que tengan la facilidad de poder este cubri sus áreas o sea entonces ahí las personas reciben digamos un doble beneficio pues porque por un costo están fumigando sus sus hogares y adicionalmente están cubriendo las áreas comunes los cuartos de basura y bueno todo todo lo que conlleva la propiedad horizontal del edificio cuéntame qué área geográfica cubre multiservicios marlex Alexander bueno mira actualmente nosotros cubrimos cubrimos toda la parte distrito capital gran caracas y bueno en algún en algún momento hemos tenido clientes que atendemos en el área de de valencia cuando esos clientes nos llaman bueno nosotros acudimos acudimos y le prestamos el servicio ¿Cómo cómo cómo estar en contacto con ustedes un punto en las redes sociales o de correo electrónico Alexander? Bueno este Lía nos pueden contactar a través del Instagram arroba multiservicios con S al final marlex con X al final servicio arroba multiservicios marlex también nos puede contactar a través del WhatsApp corporativo corporativo que es el 0424 245 9780 y por email que sería multiservicios marlex arroba gmail punto com Elías Vamos a repetir el número del WhatsApp por favor Alexander despacito Sí claro 0424 245 9780 Muchísimas gracias Alexander estamos muy agradecidos por tu participación en la mañana de hoy en nuestra sección de productos y servicios para condominios ya lo sabes de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana mi condominio punto com tiene este programa que se llama mi condominio punto com en la radio a través de triple www.radiocomunidad.com y siempre cerramos a las 9 y 40 con un invitado en la sección productos y servicios para condominios es parte del del servicio ofrecerle a los vecinos mostrarle a los vecinos quienes como tú y como tus compañeros están pensando en nosotros para brindar los servicios gracias Alexander Muchísimas gracias por tu invitación Elías Muchísimas gracias